Una historia de cada persona, de cada mujer. Es una película sobre tres generaciones de mujeres que, digamos, cada una a su manera luchan por reafirmar su independencia, su autonomía en esta sociedad paternalista. Es la historia de Marina, la abuela, y Perla, la nieta, que cada año van a un retiro con otras miles de mujeres, en este caso son como 2.500, 3.000 mujeres, en donde se encierran durante una semana a este ejercicio dentro de la Iglesia Católica, a este retiro. Pero lo que sucede en este retiro, a la par de este discurso central religioso que sí busca mantener el estatus quo de la Iglesia Católica, es un encuentro de mujeres con otras mujeres. Y para mí, la parte central de la película es el poder de la compañía femenina. Para mí, esta es una historia de amor familiar, de valentía, una celebración de la fuerza femenina, un homenaje a las mamás y a las abuelas, y que busca como en dónde se encuentra esta fortaleza, en todos los lugares inesperados en donde las mujeres encuentran sus fortalezas. Yo quiero ser mejor persona, yo quiero mejores cosas. Hay como un intercambio de experiencias de vida, y un acompañamiento, y un arropamiento, y hay como un acuerpamiento de mujeres con otras mujeres, que yo me di cuenta que independientemente del contexto en el cual se estaba dando, este como acuerpamiento de mujeres con otras mujeres era una cosa sanadora, era algo que les permitía como encontrar la propia fortaleza, intercambiar experiencias de vida que probablemente no intercambian en todo ese año, que normalmente están en las vidas rurales, digamos al cuidado de sus familias, de los hijos, y de la vida del campo, que es una vida dura también, ¿no? Y cuando me di cuenta que eso estaba sucediendo de manera paralela, dije, creo que ahí es donde está mi película, y también está como en la tensión que hay entre que estas dos cosas que pudieran parecer opuestas, o que muchas veces son opuestas, estén sucediendo al mismo tiempo en un espacio, y qué pasa en esos lugares de tensión, ¿no? De pronto, no sé, pienso en una escena en donde el sacerdote les está pidiendo que recuerden todos los momentos en donde han sido como lastimadas, y es una escena en donde ellas tienen como que perdonar, ¿no? Y entonces es una cosa muy dura como pedirle a alguien que ha sufrido abuso y trauma que perdonen, ¿no? Así, de la nada. Y lo que sucede en esa escena es que de pronto hay un abrazo de miles de mujeres colectivo, y yo sí creo que acuerparse entre mujeres es una experiencia sanadora, ¿no? Que sientes afuera a veces o frustración de tu vida, pues ahí descargas todo. Efectivamente, las nuevas generaciones están buscando algo distinto, y vemos a esta niña que en la película tiene 15 años, que es Perla, que es la nieta, que dice, yo quiero algo distinto para mí, yo no quiero cometer los mismos errores que cometió mi mamá, yo no quiero vivir como en esta estructura en la cual creció mi abuela. Aún y cuando quiere algo distinto para ella, ella sabe que es quien es por su mamá y por su abuela. Entonces, otra vez, o sea, hay un tema ahí generacional en donde a mí me encantaría que la película, y creo que lo hace muchas veces y el público sale diciendo, hubo espacios en donde yo me pregunté quién es mi mamá, quién es mi abuela, quiénes son como estas generaciones de mujeres que me preceden, digamos, seamos mujeres o seamos hombres, ¿no? O sea, quiénes son como esta, quién es la compañía femenina que está en tu vida, ¿no? En la de Alex, en la de Daniela. Y cómo esta compañía femenina también es poderosa. Entonces, obviamente hay una búsqueda por, a lo mejor, algo distinto, pero esa búsqueda también proviene de quiénes son nuestras mamás y nuestras abuelas. Entonces, creo que el tema generacional me era muy importante como tratar de mostrar que las nuevas generaciones quieren algo diferente, pero también hay una cosa de cuando se quiere algo diferente, también hay algo que se pierde. Por ahí hay una escena que, en la que están estas tres generaciones bajando como fruta de un árbol, ¿no? Y la nieta está ahí como tratando de bajar la fruta del árbol, y la abuela le dice, híjole, mija, es que ni parece que eres de campo, ¿no? En una cosa como medio burlona y medio bully, y luego le dice, no, porque mira, la luna en realidad funciona así, y los estados de la luna, y tú siempre vas a tener que plantar aquí, porque si plantas acá, pues no le vas a patinar a nada. Y entonces te das cuenta también que hay un tema también de conocimiento de la vida rural y del campo que probablemente se va a perder en las nuevas generaciones que quieren otra cosa, o sea, que hay cosas que se ganan y se pierden en este tema generacional. Gracias. 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 Gracias.